Vamos a comenzar con la ponencia de Vidas en directo, que es un proyecto de Ayuda en Acción. Que Ayuda en Acción además patrocina esta ponencia porque es nuestro colaborador Oro en EB 2012. Para eso nos van a contar un proyecto que es innovador en el mundo de la comunicación y cómo comunicar a las personas en las comunidades en las que trabaja Ayuda en Acción. Para ello tenemos hoy con nosotros a Jessica Romero, un aplauso por favor para Jessica. Y también tenemos a Esther Alonso, en Twitter. Jessica es periodista especialista en comunicación digital, actualmente coordina el equipo de comunicación y contenidos de Ayuda en Acción. Y además es cofundadora de Periodismo Humano y tiene muchísima experiencia en comunicación internacional. Por su parte, Esther tiene formación en Derecho y Administración de Empresas y combina siete años de experiencia en el mundo del desarrollo en Londres y en Madrid. Actualmente es miembro del equipo de Organización y Proyectos de Ayuda en Acción. Comenzamos con la ponencia Vidas en directo y recordamos el hashtag es VidasEB y para las preguntas por favor VidasEBP. No os olvidéis la P para que nos lleguen las preguntas. Muchas gracias y adelante. Ya llegó tarde. Estoy en un pueblo muy pequeñito al sur de Bolivia. Se llama San José de Chiquitos. Allí he quedado con unos 20 jóvenes a los que les he dicho que voy a contarles algo muy interesante. Y están expectantes para ver qué es lo que yo les tengo que contar. Y me veo, me sorprendo, preguntando en esa reunión que si saben qué es un blog o si alguno de ellos quiere estudiar periodismo en un pueblo pequeño de Bolivia. Y me sorprendo, bueno, dos de ellos levantan las manos, dos de ellos quieren ser periodistas. Y me sorprendo dando una definición de blog que a mí ahora me suena rara. Un blog es un cuaderno en el que escribes y a través del cual puedes conversar en internet. Internet como palabra que produce un efecto ojiplático en jóvenes de entre 16 y 18 años que nunca o que tienen poco acceso a internet. A vosotros tal vez no os sorprenda ya, y a mí tampoco, ni a Esther, porque tenemos internet incorporado a nuestra rutina. Muchas fueron las preguntas que surgieron en esa reunión con los 20 chicos y chicas bolivianos, como si iban a poder acceder a Facebook para poder hablar con los voluntarios que habían estado la pasada primavera, a qué ordenador se iban a conectar, si las conexiones a internet iban a ser más rápidas en esa zona al sur de Bolivia, que le íbamos a dar un smartphone. No entendían muy bien y a día de hoy Esther y yo y el resto del equipo de ayuda en acción seguimos contestando a esa multitud de preguntas. Ahora acompañadme hasta Honduras. Durante mi estancia allí en mayo, todos los días pasaba por delante de la radio local, pero no le daba mucha importancia. No le daba mucha importancia hasta que conocí al grupo de jóvenes del litoral atlántico, unos chicos que utilizaban el teatro y la radio para comunicarse. Tenían su propia compañía de teatro y su programa de radio todos los viernes. Estos chicos utilizaban estas herramientas de comunicación tradicional para informar, para educar a las personas más cercanas a su entorno, para atraer a más jóvenes a su propio grupo y a su propia red. Ya está, pensé. La comunicación digital es el altavoz perfecto para amplificar estas representaciones y estos programas de radio y hacerlos llegar al resto del mundo. Para dar respuesta a todos estos deseos, estas necesidades y estas inquietudes, Ayuda en Acción decidió poner en marcha a Vidas en Directo. Esta es Juana. Tiene ocho años y vive en Bolivia. Hace tiempo que Ayuda en Acción trabaja con su comunidad. Gracias a ello, Juana puede ir a la escuela y recibe asistencia médica, entre otras muchas cosas. Eva y Javi son socios de Ayuda en Acción. A través de las cartas que reciben de Juana, conocen los avances que se producen en su comunidad. A veces, esa correspondencia se hace lenta e insuficiente. A Eva y a Javi les gustaría conocer el día a día de Juana de manera más directa. Conscientes de esa necesidad de comunicación más inmediata, Ayuda en Acción pone en marcha el proyecto Vidas en Directo. Una gran red social de persona a persona a través de los blogs. Para ello es necesario formar a los miembros de las comunidades en el uso de nuevas tecnologías, para dotarles de autonomía a la hora de comunicarse en tiempo real y sin intermediarios con los socios y socias de Ayuda en Acción. Y de esta forma, fortalecer el vínculo de solidaridad entre ellas. Juana, Eva y Javi son solo una pequeña parte de la historia. Forman parte de una red que crece cada día. ¿Quieres formar parte de ella? Vidas en Directo, un proyecto de Ayuda en Acción. Bueno, una red social de persona a persona, decíamos, ¿no? Para nosotros Vidas en Directo, cuando lo hemos conceptualizado y diseñado, ha sido como un canal en el que conectar a todas las personas que forman parte de Ayuda en Acción. Bien sea aquí o bien sea allí, signifique lo que signifique eso geográficamente. Para nosotros también es una manera de romper barreras geográficas a través de lo digital, aunque Ayuda en Acción lleva más de 30 años haciéndolo a través del correo postal. Si alguno de aquí ha padrinado a algún niño, sabe cómo funciona la organización en ese sentido. De personas a personas, pero poniendo en contacto a las comunidades con las que trabajamos en Latinoamérica y también a los socios o padrinos, como decimos. Ayuda en Acción y Vidas en Directo pretende romper las barreras geográficas y además de ser un proyecto de formación en nuevas tecnologías, con ello pretendemos fomentar las prácticas de nuevo periodismo, ¿no? O de periodismo ciudadano, más bien. De periodismo ciudadano. Darles herramientas básicas de cómo poder captar información en el terreno, de poder hacer entrevistas y todo este tipo de cosas que hacemos los periodistas, poder interpretarlas y volcarlas en sus propios blogs, en sus propias plataformas. Porque cada comunidad con la que trabajamos en América Latina tendrá un blog propio para poder narrarse a sí mismo, contar historias cotidianas del día a día de esas comunidades, de esos pueblos, a través de recetas, contar las fiestas populares, entrevistar a gente interesante de la zona, del pueblo, con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, y es el más fundamental para nosotros, es el de empoderar a esas personas. Y el segundo de ellos tiene más que ver con ese aquí que decíamos, ¿no? Con esos socios y padrinos. Para que Vidas en Directo sirva para que el socio, el padrino, sepa a dónde va esa aportación económica y en qué estamos invirtiéndolo en Ayuda en Acción. Ahora mismo estamos en fase piloto con Vidas en Directo en cinco comunidades, en Bolivia y en Honduras. Y esperamos, si las cosas no van más lenta de lo deseable, a final de año poder salir también con Vidas en Directo en fase beta para todo el público. Concebimos la alfabetización digital como un elemento clave dentro del proceso de integración de los individuos en la sociedad. Y con Vidas en Directo creemos que estamos lanzando semillas para la integración. Semillas para la integración de todas las personas que viven en las comunidades y en los proyectos donde nosotros trabajamos. Ayuda en Acción lleva ya más de 30 años trabajando para la erradicación de la pobreza. Tiene presencia en 22 países de América Latina, de África y de Asia. Trabajamos en 120 comunidades. Y cada año ayudamos a mejorar las condiciones de vida de más de 3 millones de personas. Todo este trabajo solo es posible gracias a la confianza que los más de 130.000 socios y padrinos que comentábamos antes nos prestan, gracias a su apoyo económico. Y gracias a toda una red de más de 500 voluntarios que depositan también su confianza en nuestra organización. Como ya sabéis, estamos actualmente atravesando una fase de globalización digital muy fuerte. Queremos y sentimos que tenemos que ser parte de este proceso de globalización digital. A través de nuestra página web, a través de nuestra presencia en diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y sobre todo a través de perderle el miedo a experimentar con el mundo digital como organización. Por ello estamos lanzando diferentes proyectos digitales de comunicación interna y de comunicación externa. Todo ello tiene un fin y el fin es conseguir que todas las personas de América Latina y de los países donde tenemos presencia puedan disfrutar también de la comunicación digital de una manera natural. Igual que aquí, pues ya después de unos cuantos años lo podemos hacer nosotros. Porque recordad que no siempre estuvimos en este momento hiperconectados de la historia. Hace 6-7 años, que ya pierdo la cuenta de cuánto tiempo lleva funcionando EVE, estábamos aquí. Este joven fenómeno ha hechizado ya a 50 millones de personas, cifra que se duplica cada 6 meses. Este vídeo que no se escucha muy bien, está capturado de un VHS, 2006. Pero claro, todas esas herramientas también nos dan a cada uno la posibilidad de que sea yo mismo el que retransmita mi vida. Haciendo un acto de gurusismo en 2007. Los caminos inimaginables que hay. Quiero decir que cuando uno entra en un blog y empieza a moverse y de ahí te vas a otro y de ahí te vas a otro, es curioso como a veces acabas en un lugar que jamás esperabas que acabaras en esa ruta. Pues mira, el blog nace supongo de mi incontenible necesidad de contar cosas. Y la verdad es que ya tengo mi programa, mis programas para contarlas, pero necesitaba ir un poquito más allá. Y a mí me parece que este año es el año en donde se empieza a dejar de hablar de los blogs. Es una muy buena noticia. Bueno, no sé si la habéis podido escuchar muy bien, pero decía Hernán Casciari, en 2009, ya hablaba de la muerte de los blogs. Y bueno, no sé, hemos cambiado, no es que ahora Buena Fuente tenga más cana y Javier Capitán tal vez menos pelo. Es que hemos cambiado en nuestra forma de intervenir en el mundo, nuestra forma de relacionarnos, de proyectarnos. Y todo esto gracias a Internet. Nosotros queremos que allí, en América Latina en este caso, pues también puedan proyectarse de otra forma, cambiar. Y pensar dentro de unos años que la muerte de los blogs ya ha llegado. Nos acordábamos antes, hablando que los compañeros de Mil y Un Medios se preguntan, ¿no? ¿Cómo nos estaremos comunicando en el EVE 2020? Pues eso es lo que queremos que pase también con las comunidades y la gente de los pueblos en los que trabajamos. Aunque estos chavales tienen ganas de enredarse, de perderse y de poder entrar en Internet de forma fluida y aún no son muy conscientes de lo que significa la evolución natural de los blogs o la evolución natural de la web social, sí que tienen claro una cosa, tienen un deseo, deseo muy fuerte de participar en él. Bueno, nosotros sabemos que para que este proyecto se desarrolle con éxito, se tiene que dar de una manera contextualizada. Es muy importante que para que el proyecto se desarrolle, las zonas donde lo estamos llevando en América, tengamos en cuenta sus dificultades y sus capacidades. Nueve países de América Latina y 90 comunidades, con distintas dificultades tecnológicas, de infraestructura, retos a los que se enfrentan día a día, niveles de alfabetización distintos y en todos ellos una gran capacidad de narración, una gran capacidad de expresión para contarse a sí mismos, para poder narrarse. Las realidades con las que nos encontramos allí, estos son solo un ejemplo, dos de cada tres comunidades no tienen cobertura telefónica, una de cada cuatro no tiene cobertura eléctrica. ¿Os podéis imaginar por un momento esta realidad en nuestra propia comunidad de vecinos? ¿Os imagináis que tuviéramos que ir a pedirle a la vecina de arriba el teléfono para enviar un tuit? ¿O al vecino de al lado el enchufe para meter el microondas? Bueno, pues esta realidad existe y es la realidad con la que nos encontramos en Honduras, en Bolivia y en otros países de América Latina. Por eso Ayuda en Acción tiene un rol muy importante de facilitador y de mediador, para que el proyecto Vidas en Directo se desarrolle contextualizado y de manera natural. Y es que en Ayuda en Acción, como organización de cooperación al desarrollo, también estamos viviendo una especie de vorágine de cambio para poder evitar la comunicación. No nos importan los canales, ya hemos superado la fase de si son online u offline. Lo que queremos es comunicar y queremos comunicar de todas, de todas, todas. Y por eso Vidas en Directo lo vamos a resumir en tres puntos. Es un proyecto de formación, es un proyecto de rendición de cuentas y es un proyecto para empoderar. Os queremos hacer llegar muchas historias a través de este proyecto. Historias de desarrollo local, historias de superación, historias de sacrificio y un montón de historias que nunca llegan. Y qué mejor que los propios protagonistas de esas historias para contároslas a través de Vidas en Directo. Vamos a irnos, vamos a rescatar una máxima del periodismo que algunos atribuyen a Kaputschisky, que dice que lo que no existe, que lo que no se cuenta, no existe. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a invertir esta máxima, porque nosotros lo que queremos es que la gente de las comunidades puedan decir, si no me cuento, no existo. En Ayuda en Acción y Vidas en Directo comparten un deseo, el deseo de evitar la comunicación, como decíamos antes, bien sea con Juana, la niña del vídeo animado que os hemos enseñado, bien sea con los chicos de Bolivia o Don Dura, que Esther y yo os hemos contado, con nosotras mismas o con todos vosotros. Vidas en Directo es un pequeño paso para poder conseguir que cada vez las desigualdades sean menores. Y hasta aquí, Vidas en Directo. Muchas gracias, Jessica, Esther. Es un placer ver proyectos de este tipo tan cerca y tan lejos a la vez, pero que nos une a todos, ¿verdad? Por cierto, antes, con la intensidad, no me he presentado. Soy Diana González y me podéis encontrar en Twitter como arroba Diana González, por si queréis buscarnos por ahí o preguntar algo para que yo se lo transmita también. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala sobre el proyecto que acabamos de ver? En Twitter también, recordad que nos podéis dejar preguntas en Vidas en Directo. Aquí tenemos una pregunta, ahora te pasa en el micro. Aquí. Vale, ahora comenzamos. ¿Se me oye? Sí. Sí. Quería preguntaros fundamentalmente, después de que habéis dicho del tema de la electricidad y todo esto, ¿cómo lo habéis hecho en esos sitios donde habéis encontrado esa problemática? ¿Con placas solares? ¿Cómo...? Bueno, todavía no hemos resuelto todos los retos ni todas las dificultades, ¿no? Bueno, me vas a permitir que antes de darte respuesta te cuente un poquito también el modelo de trabajo de Ayuda en Acción. Ayuda en Acción no solo trabaja en tecnología y en formación en tecnología y en el desarrollo tecnológico, sino que aborda muchas otras temáticas del mundo del desarrollo que son necesarias para que el desarrollo se produzca de una manera completa, ¿no? Bueno, la educación, la sanidad, hay un montón de elementos que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Y así trabajamos nosotros en las comunidades. Entonces, el proyecto de Vidas en Directo es un proyecto complementario al resto del desarrollo que hacemos en el día a día con la gente de allí, ¿no? Entonces, el reto de poder mejorar la infraestructura telefónica y toda la infraestructura de cobertura va de la mano, va acompañada de toda esa línea de trabajo integral, ¿no? Entonces, en general, trabajamos no solo donde está Vidas en Directo, sino en el resto de comunidades en acercarnos a los gobiernos, en exigir el derecho a tener esa red eléctrica, a tener esa cobertura sanitaria, a tener toda la parte tecnológica cubierta a través de las escuelas. Tenemos mucha presencia en las escuelas. Entonces, es verdad que este proyecto, de manera aislada, sería muy complicado de llevar a buen puerto si no tuviéramos toda la cobertura adicional que nuestros proyectos nos presentan. Además, no sé, para que te hagas una idea, el pueblo del que hablaba al principio, San José de Chiquitos, hace un año no tenía luz eléctrica. Y, claro, este año ya estaban trabajando la conexión, la internet es súper lenta, vamos, lenta que no, casi inexistente, y ya están trabajando con el ayuntamiento y otros agentes locales para poder llevar allí una conexión 2G, 3G, algo que pueda... Lo bueno también de Vidas en Directo yo creo que es un proyecto de inteligencia colectiva, en el sentido que Ayuda en Acción no lo ha pensado aquí y se lo lleva tal cual al terreno a asignarlo, a imponerlo, sino que estamos trabajando con ellos, pues, por ejemplo, los materiales de formación, ¿sabes? Hemos hecho los manuales, se han llevado allí, lo han chequeado, lo han adaptado, lo han tuneado, lo han hecho suyos y con eso todo, ¿no? Todos los problemas, pues, técnicos y demás, ellos van buscando allí las soluciones porque es un proyecto que no se puede estandarizar, cada contexto, cada zona tiene su contexto. ¿Alguna otra pregunta tenéis por aquí? Sí, aquí delante tenemos otra, por favor, el micro. Sí, habéis hablado de blogs de comunidades, ¿pensáis también en otro tipo de canales de comunicación e incluso no solo a nivel de comunidades, sino de personas en concreto? O sea, ¿protagonistas de la propia comunidad, individuales? Sí, ¿contesto? Sí. Cuando hablamos de blogs de las comunidades, hablamos de blogs de los individuos, de las personas, de las comunidades. Lógicamente, detrás de cada comunidad hay un conjunto de personas que son los que realmente se enfrentan físicamente al blog delante del ordenador y transmiten esa información. Entonces, el proyecto, la fase natural o la lógica natural que tiene es... Hemos identificado a unas primeras personas, miembros de estas comunidades, que creemos que pueden ser los que más cercanos se encuentren al mundo de la tecnología, que son los jóvenes, por eso los jóvenes se han salido en ambos casos. Y a través de ellos, escuchar que sean un poco el altavoz de la comunidad. Entonces, el blog es de la comunidad, el acceso a ese blog de manera individual lo tienen todos los miembros de las comunidades. Y luego tenéis pensado, paralelamente a esta difusión digital, ¿no? También difusión a la lógica, es decir, de alguna forma que también poderles empoderar dentro de difundir su realidad físicamente, no solo a través digitalmente. Claro, prácticamente lo que hacemos con el blog es añadirle un canal más, porque América Latina yo creo que es ejemplo, por ejemplo, en los procesos de radio comunitaria. Nosotros no vamos a enseñarle nada nuevo a nivel de comunicación, simplemente vamos a dotar de una serie de herramientas y de canales que allí por un sentido de desarrollo económico tal vez no ha llegado aún. Pero una de las cosas que queremos con Vidas en Directo es que se produzca esa evolución natural igual que aquí, en igualdad de condiciones. Gracias. Sí, de hecho, a raíz de justo esta pregunta y un poquito con esa frase de si no me cuento no existo, es muy interesante también ver cómo lo veis, ¿no? El que los procesos de creación de identidad digital, de desarrollo de identidad digital, les ayuda a su propia identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo habéis vivido esto? ¿Habéis visto algún caso notorio en alguna comunidad? Todavía es muy pronto para poder, pero sí que ves gente, en concreto en el proyecto de Bolivia, lo asume un grupo de jóvenes entre 16 y 18 años y a fin de cuentas la información es poder, ¿no? Y tener en tu mano determinadas herramientas también te da determinada seguridad y tal. Y sí que ves que hay algunos chicos y chicas que refuerzan su seguridad, se sienten más capaces de liderar determinados procesos. A lo mejor en esa parte analógica que decía aquí, bueno, desde el público, al final reforzar los procesos de comunicación es reforzar a la persona y la propia identidad del individuo, que la idea es que después eso se multiplique y contagie a la identidad de la propia comunidad. Claro. Y bueno, seguro, no sé si alguien se lo ha preguntado, pero claro, todo esto, ¿buscáis parlors? ¿Cómo os financiáis? ¿En qué podemos ayudaros? ¿Cómo podemos hacer? De manera, bueno, más rápido, ¿no? Yo creo que en la presentación hablábamos del apoyo de los socios y de los padrinos. Ayuda en Acción es una organización de apadrinamiento. El 80% de sus fondos provienen de contribuciones individuales de padrinos que se involucran dentro del proyecto de la organización a través de un vínculo solidario con las personas que están en los proyectos. A través de ese niño acceden al resto de la comunidad que son todos los beneficiarios de la ayuda. Entonces, bueno, la llamada a la participación en la organización a través de esta forma está abierta a todo el público y también tenemos una línea de colaboración con empresas. Las empresas, este proyecto, además, al estar ahora en fase piloto, estamos empezando a buscar la manera de establecer partners, como tú decías, para apadrinar también el proyecto y en ello estamos buscando. Hay muchas maneras de colaborar a través de las aportaciones privadas, tanto de personas como de empresas. Incluso exportar el conocimiento. Hablábamos un poquito antes de la ponencia, ¿verdad? Que también otras empresas con las que les pueda llegar esta información y poder hacer lo suyo este modelo de trabajo. ¿Alguna pregunta más en la sala? Hola. Recordamos, el hashtag es VidaSebe y para las preguntas VidaSebeP. También hemos hablado que es un proyecto piloto. ¿Nos contáis un poquito las fases en el tiempo, cómo lo habéis llevado hasta ahora y cuál es el futuro para este proyecto? Pues llevamos desde mayo, donde Esther estuvo en Bolivia, perdón, en Honduras y yo en Bolivia, y ha sido todo un proceso lento y sigue siendo lento, por lo que decía antes, ¿no? Vas gota a gota con tu proyecto diseñado y cuando llegas allí te encuentras eso, que las comunidades tienen malas o ninguna conexión a Internet, que a lo mejor saben usar de forma muy básica el ordenador, incluso el Word. O sea, claro, hay un nivel de analfabetismo digital muy alto, ¿no? Entonces, todo eso hemos ido faseando y ahora tenemos cuatro blogs funcionando en interno y ahí vamos mandándole, bueno, haciendo las peticiones que, por ejemplo, que vayan a ver a doña Carmencita, que es profesora de peluquería en el Instituto de Adultos de San José de Chiquitos y le decimos que vayan a hacerle una entrevista, cómo pueden hacerla, qué tipo de preguntas pueden hacerle y después cómo se redactó una introducción, entonces ellos van volcando esa información en el blog y Esther y yo hasta el momento lo que vamos haciendo es chequeando y corrigiéndole y orientándole a la hora del estilo periodístico, si se quiere. Y estamos en ese punto y ahora, bueno, pues tenemos ahí en mente un viaje próximo a Honduras para volver a dar ya un próximo taller de formación para ya poder lanzar el blog antes de final de año. ¿Alguna cosa más por aquí? ¿No? Bueno, por aquí vemos unos globos que también están relacionados con vosotros que los hemos visto también en la entrada. ¿Algo de ideas agudas puede ser? ¿Nos contáis un poquito también que está vinculado con este mundo de la comunicación? Sí, en el proceso de ayuda en acción, de incorporarse y de evitar la comunicación, como decíamos antes, que es algo que hemos hecho en el ámbito de lo digital hace relativamente muy poquito, pues se nos había ocurrido un juego que es Ideas agudas para cambiar el mundo. En el stand fuera, pues tenéis un montón de globos con helio y simplemente tenéis que darnos esa idea aguda, que es como si fuera un tuit oral, que nosotros subiremos a YouTube, haremos un vídeo también para que nos sirva a nosotros, a ver si nos dais alguna idea genial que nos sirva para cambiar el mundo. Bueno, pues luego nos iremos a contar... Por aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí. Solo quería preguntar sobre el término brecha digital, que se usa mucho para contraargumentar. Cualquier proyecto digital que se hace siempre se nos echa en cara. Bueno, y la gente que no está en Internet... Entonces, un proyecto como este, que parece una manera de vencer la brecha digital... Bueno, no sé, si os encontráis con ese argumento, muy a menudo, con el argumento de, bueno, sí, la gente que no tiene Internet, ¿qué? ¿Y cómo vencéis esos argumentos? Porque nos vendrán bien para otras cosas. Es que estamos trabajando con gente que no tiene acceso a Internet. Es que vivimos en la brecha. O sea, ellos viven en esa brecha digital. O sea, yo me acuerdo de hace un montón de años en el instituto participé en un evento de debate que justo se cuestionaba eso, si las tecnologías aumentaban, hacía que aumentase la brecha digital. Y, bueno, no sé si la aumenta o no. Lo que sé es que sigue habiendo gente que vive en esa brecha. Yo creo que aquí la clave está en paciencia y en que todo va llegando poco a poco, al menos en las comunidades en las que estamos trabajando. O sea, la brecha existe, claro. O sea, hay argumentos contra eso, hay pocos. En este sentido, quizás también para que entendáis un poquito mejor dentro de esta realidad de la falta de acceso a la electricidad y a la cobertura telefónica, lo que nos apoyamos mucho nosotros allí en el terreno es en las oficinas de las ONGs locales con las que trabajamos, que en un nivel o en otro sí tienen ese acceso. Entonces, estamos trabajando de momento ahí como es como nuestro internet café para la zona y los miembros de las comunidades que trabajan en el blog acceden. Cuando no tienen otro medio de acceso, lo hacemos a través de la red de nuestros socios locales en el terreno, mientras se termina de implantar toda la red. Sí, por aquí también. Cuando os acercáis a una comunidad que igual hay personas que trabajan en el campo, la mayoría de ellos trabajan en el campo, personas que no tienen a lo mejor acceso a comer o al agua, si le hablas de internet, ¿cómo miran? Porque claro, yo no tengo para comer y no tengo facilidades para acceder al agua y la verdad es que internet no es una de mis prioridades básicas. Entonces, no sé cómo os acercáis a esas personas y cómo os contestan. A lo mejor no lo ven como una necesidad básica para que ellos a través de internet puedan mejorar su calidad de vida. A mí hay una cosa, mientras estábamos preparando la presentación, dimos con una clave que nos gustó mucho y es, las organizaciones de cooperación y gente que se dedica a este tipo de cosas, no solamente cubren necesidades, también cubren deseos. Y a veces nos olvidamos de ese objetivo, que todos nos componemos de necesidades y deseos. Entonces, lo que detectamos es que hay un montón de prioridades básicas, como decía Esther, tema de educación, sanidad, la comida, pero hay también otro tipo de necesidades que facilitan, contribuyen, a que la sanidad y la educación se puedan conseguir. Y una de ellas es la comunicación, no es internet. Internet es la herramienta, es el canal, es la comunicación. Por eso es tan importante el, si me cuento, existo. Porque si no... Y un poco por intentar hacerte visualizar, ¿no? Cuando llegas allí, efectivamente, a una zona muy rural, muy lejana, con acceso complicado y depende a qué personas te acerques, pues la palabra internet, la palabra ordenador y la palabra tal, efectivamente, es muy probable que no la hayan... Bueno, quizás la computadora, ¿no? Que es la terminología que usan allí. La computadora sí, pero internet no. Pero, curiosamente, en todas las comunidades siempre hay alguien, y no siempre los jóvenes, o no solamente los jóvenes, que sí han tenido ese acercamiento. Entonces, es importante también que nos apoyemos en esas personas. Los líderes comunitarios, que son las personas más representativas de las comunidades, siempre están en contacto con las zonas más urbanas o más desarrolladas del entorno, ¿no? Entonces, también encontrar ese apoyo dentro de la comunidad, de alguien de dentro para construir y para seguir avanzando, es muy importante. Muchas gracias. Nos quedamos también con esa idea, ¿no? De que internet es la herramienta, la comunicación es lo importante, y les damos un fuerte aplauso por haber traído este proyecto, gracias a todo el apoyo de Ayuda en Acción. Gracias. A Jessica y a Esther. Gracias.